Constitutin es una herramienta de educación cívica diseñada para enseñar cómo las constituciones del mundo abordan distintos temas. Constitutin explica estos temas en minijuegos. Cada minijuego es una actividad educativa enfocada en un tema particular, como el derecho a la vida o a la estructura del poder legislativo. Los minijuegos comienzan con un módulo educativo, donde aprendes sobre constituciones del mundo y continúan con un módulo participativo, donde eliges cómo quieres que sea tu constitución. Acceder a Constitutin es simple. Solo debes ingresar a constitutin.cl. Constitutin es mejor con amigos. Úsalo para informar debates familiares en la universidad o el colegio. Constitutin fue creado por un equipo de científicos, ingenieros y abogados en el Centro de Aprendizaje Colectivo. Participa. Aprende. Comparte. Constitutin.cl. Constitutin.cl.